¿Pero por qué no pueden mover al animal entre los cinco misiones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, no, pues, este... ¿Cómo anda, señorita? Se ha entrado, se ha estado huyendo, pero... ¿Eh? Está esperando, yo creo, alguna oportunidad. Coméntale, por favor, que ya le habló el señor Eduardo a la gente del sitio público. Ya están enterados que quieran hablar a los señores, ya saben cómo está la situación. O sea, no, no hay apoyo para ellos de algún lado. Sí, ya, ya copió, ya copió. Si, ya está.